La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles está evaluando la posibilidad de cambiar la condena de los hermanos Méndez. Eric y Lyle en un hecho que podría llevar a su liberación después de más de tres décadas en prisión. La solicitud para una nueva sentencia se presentó ante el juez William C. Ryan. Y de aprobarse, los hermanos serían elegibles para libertad condicional inmediata. En 1989, Eric y Lyle Méndez fueron condenados por el asesinato de sus padres José y Kitty Méndez. Lo anterior en un caso que estremeció al público estadounidense. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez con la edición de Leo Huitzil para Despega con Chichuy, Ulises Juárez.